bueno, allá hemos subido otra vez aquí se acaba la carretera ahora ya es camino todo bueno un sitio espectacular otro vallecico dentro de la sierra ni una gota de aire aquí no corro estamos bloqueados lo que no habrá es cobertura tampoco pero bueno eso es lo de ver mañana lo veréis ahí va a iriña tranquilita está nerviosa apoya la partitura la pariura voy a ver, dejadles esta chunga está nerviosa pero bueno, más vale que en este viaje vaya con mala leche falta no hará aprovecho ahora voy a buscar el río y luego vuelto a subir hemos cambiado el plan que lo hemos cambiado al final voy a ir hacia allá palacio hacia allá vamos a ir a a Salobre mañana por la mañana voy a desayunar si Dios quiere en un restaurante donde siempre paro a cargar me hace mi ilusión llegar allí joder porque se está moviendo y voy a llegar allí porque me parece bien punto ya está y se acaba el rollo vámonos pero bueno y aquí cuando se acaba la carretera nos dijeron que se acababa ya a iriña que una hostia los kilómetros llevamos ya ya está